¿Cómo cumplir las obligaciones de mi cargo con la autoridad al rey? Tenemos una extraordinaria preocupación por la transversalidad en nuestra docencia, por clarificar nuestros métodos de evaluación, hacerlos más transparentes en definitiva, preocuparnos por la coordinación y sobre todo porque el conjunto de nuestro profesorado entienda que la estructura que nos soporta hay que cuidarla.